Porque para muchos de los que estamos acá, sobre todo los violinistas del marco de Lorenzo Álvarez fue su profesor y muy pocas veces uno tiene la posibilidad de interpretar ahora de alguien que pudo conocer, que pudo vivir, que pudo presenciar, vivenciar y preguntarle, en el ámbito clásico, pero sería fantástico preguntarle a Beethoven que sentía cuando compuso la quinta sinfonía y así poder interpretar como él lo deseaba. En este caso, el marco Lorenzo Álvarez que le dio clases, que le dio muchas informaciones diferente a esta obra, que lleva por título Alma y Leónico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!